La primera sintonía, una gran compañía, a cualquier hora del día, donde vemos a la gente, los amables oyentes, por eso nos esforzamos, y estamos siempre vivientes. FB Radio, FB Radio, música para tu gusto, porque programamos juntos. FB Radio, FB Radio, primeros en las noticias, y también en el deporte. Programa de clasificación E, entretenimiento, apto para todo público. FB Radio, ciento cinco punto siete, bajo la dirección del CTO, y con la conducción del Fito, el Chipi, el Artur y la Cris, presentan Parece Broma. Nos reunimos para cerrar nuestra jornada con humor y buen ánimo. Los principales temas del día, tratados a nuestro estilo. Parece Broma. ¡Bienvenidos! 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 ¿Por qué? ¿En YouTube o en Apple TV? ¿En Apple TV? ¡En Apple TV! ¿Tuviste? ¿En Apple TV? Sí, sí, también. Y estaba oscuro, incluso me parece que hasta faltó luz internamente hablando. Pero bueno, más adelante vamos a ampliar sobre este tema. Lo que sí, bueno, pudimos ver grandes figuras que acompañaron obviamente a Messi, como es Mark Antoni, su esposa, y también David Beckham, que es el presidente, obviamente, del Inter, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de todo lo que ha sucedido, como ya lo dijo Fito, y de muchas notitas adicionales. Así que permítanme saludarle a nuestro querido director de noticias. Muy buenas tardes, señor Chipi, ¿cómo le va? Hola, Cris, no sabía que tenía ese cargo. Muy gentil, qué nominación, qué honor para mí, director de noticias. Noticias deportivas. Se oye bien eso, se oye bien, nos encontramos. Un abrazo, amigos de oyentes, Fito, Arturo, Cris, amigos, gracias por acompañarnos. Nos acabamos de encontrar con Bayron Galarza y con el doctor Párraga, acá en una famosa panadería cercana a la radio. Pues bueno, ellos sí son auténticos directores de noticias, ¿no? Yo acá... Ah, ¿usted no es auténtico? Un rol humilde nada más, vea. Pero no es director de noticias del Chipi, le parece broma. De deportes. Director de sí. Eso podría ser. Ya, pues, pero no serán noticias deportivas. No hay más. Oiga, en cuanto a la presentación de Leo Messi, me parece que fue una presentación que no estuvo acorde a lo que es Lionel Messi. Y me dirán, hubo varios avatares que impidieron que sea una presentación por todo lo alto como todos nos lo esperábamos. Primero estaba prevista para las 17.30 y el temporal en Miami, en Fort Lauderdale, donde se ubica el escenario deportivo, estuvo realmente complicado. Una tormenta fortísima en donde tuvieron que desalojar el estadio los asistentes. El Inter Miami les dijo, vayan a resguardarse en sus carros porque vamos a aplazar la ceremonia. No se podrá hacer a las 17.30 y se aplazó para las 19.30. A las 19.30 inició la transmisión de Apple TV. No sé si estaban, la verdad, pagando piso por la inexperiencia o no sé. La verdad, yo tenía una expectativa altísima. Dije, Apple, ¿va a transmitir fútbol? Debe ser una transmisión espectacular. Yo también me imaginé lo mismo. O sea, transmiten la MLS. Sí, sí, sí. Exacto. Transmiten la MLS, ahí el League Pass de la MLS. Pero qué mala transmisión. Sí, estuvo mal. En serio, con un montón de problemas de audio. Yo quiero creer que fue por la lluvia, ¿no? La lluvia dificultó. Bueno, sí puede ser. El espectáculo, la transmisión, ahí se lo veía Eduardo Vizcayar con un paraguas cargado en pleno escenario, ¿no? Y luego en la pasarela donde desfilaban los protagonistas, desde donde estaba Messi, donde estaban los dirigentes, la alta cúpula del Inter de Miami, pues salió David Beckham a esa pasarela y casi se resbala al subir por lo que estaba el piso mojado. Le movieron el tapete a David Beckham ayer. ¿Ya? Vea, increíble. No vi lo que casi se cae, esa parte no vi. Se tropezó, estábamos viendo ayer. Vea, y decíamos, qué nervios. Y ahora Messi, si se tropieza, Messi una lesión antes de comenzar en el Inter Miami. La entrada del CIVIC. Lo cierto es que más allá de estos detalles de forma, porque en cuanto a forma esperábamos mucho más, nos dijeron que iba a ser un espectáculo como los entretiempos del Super Bowl y no fue ni a los tobillos. Ajá. Ni a los tobillos, un poco de pirotecnia, una pasarela en la mitad y el 10 de Messi, ahí presentación, Messi, nada más. Yo la verdad esperaba mucho más. Pero eso sí fue un momento muy emotivo, con mensajes importantes, con un discurso que citaba a toda la gente de Miami a volcarse a la cancha a verlo a Leo Messi, que se marca una nueva época para el fútbol estadounidense con la presencia del 10 en ese país. Pues ese discurso me agradó y además el video de los artistas o de quienes viven en Miami, que son importantes, que los saludaban a Messi. Eso en la transmisión tampoco no pudimos ver. Sí, no se pasó detalle. Se escuchaba, pero no sabíamos quiénes eran hasta que ahí hubo la prolijidad de ponchar desde la cámara. Le hicieron zoom al marcador del estadio y ahí a medio pudimos ver quiénes los saludaban a Messi. Alguardo. Entre ellos de Marc Anthony, Alejandro Sanz, Mau y Ricky, Maluma. Sí, hubieron algunos. Gente que vive en Miami que le daba la bienvenida a Messi, gente importante, famosos. Y el alcalde de Miami, con origen cubano, le invitó a Messi. A Noel también estuvo. A Noel, claro. Le invitó a Leo Messi a que se pegue un café cubano en el ayuntamiento de Miami. Dijo, te esperamos para que pruebes el auténtico café cubano. Pero estuvo su socio, su brother, su amigo, son uña y mugre con el Kun Agüero. Lo entrevistaron al Kun Agüero. Y bueno, pues lo que sí, más allá de estos problemas de la transmisión, es que se lo vio a Messi feliz. Eso me gustó. Se lo vio feliz a Leo, creo que ya está Arthur ahí tocando. A mí le juro que ese Kun Agüero me cae tan mal. Qué bestia, no me caía mal. Oiga, a mí me gustaría estar. A mí me parece un tipo bien gracioso. A mí me parece súper bien. Se jubiló, me parece que es un tipo que habla cualquier cosa y todo el mundo le aplaude las estupideces que hablan. A mí me parece un tipo bien gracioso el Kun Agüero, la verdad. A mí sí no. Es aporte, además tiene un montón de seguidores, lo sigue mucha gente. Es que ese es el problema. Los sigue un montón de gente y ese es su personaje y ese es su rol. Pues sí, pero a veces se pasa de grosero, ¿verdad? No sé. Yo he visto, yo he visto. Yo no creo, la verdad. Se pasa de bien patán. Yo no creo, la verdad. Es que es el Guayaquil, la cual se lo quise el Guayaquil, pues y le aplaudieron y hasta le pagaron. Es que ese es su... Por burlarse del Barcelona. Es que ese es su personaje. Y nadie le dijo nada, hasta le pagaron al Kun Agüero. Es que ese es el personaje, pues si es el personaje del Kun Agüero, pues tiene que... Claro, sí, sí. A mí la verdad me agrada, ¿no? A mí también me agrada. Me gusta el Kun Agüero. ¿Cómo le va, Arturo? Entonces, bueno, así fue la presentación de Leo Messi. Ya lo seguiremos hablando. Perdió el Independiente el sábado y perdió también ayer. No sabemos qué pasa el miércoles, cuida ante el Sevilla. Ya Liga presentó a Paolo, es una novedad. El señor del carro blanco. Ay, si no dice nada. Tres días, tendencia nacional Paolo Guerrero y Esteban Paz. Esteban Paz hace gira de medios por los medios peruanos. Noticia Internacional Liga con la llegada de Paolo Guerrero. Señor Artur, ¿cómo le va? Hola, hola con todos. Buenas. Abajo, oiga, hay alguien que se está ocupando. ¿Y quién será? Un auto gris ocupando el puesto de abajo, abajo en el menos cinco. Ahí estuve parqueado. A ver si hay alguien... Ni idea. ¿Un auto está ahí? No, ni idea tampoco. Un Renault gris. ¿De quién será? No sé, la cosa estuve ahí ya... Ah, ya sé de quién es. Bayron Galarza. Ah, don Bayron. Bayron Galarza. Ahí lo ha dejado. Que le salude, nos dijo, que le salude mucho. Le mandamos un abrazo. Sí, sí. ¿Cuándo lo vio? Que le saldemos a usted, dijo. Bien. Salúdeme a barriga, dijo. Excelente. Mándele un abrazo también al dragón ecuatoriano. Gracias. Oiga, sí vi algo de lo de Messi. Sí, me pareció, me pareció, me pareció un poco pequeño, no sé. Frío, me pareció. Frío. Yo creo que por la lluvia, la lluvia trastocó seguramente muchos planes. Vean, los gringos son genios de la puesta en escena. Genios. Y ahí era un desastre. La transmisión pésima. Terrible. Oye, ¿sabes qué? Además, unos juegos pirotécnicos de ahí, vean que cuando juega... No voy a decirle al equipo. No, 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 no. Cuando juega cualquier equipo, vea, allá, 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 allá mismo donde se están imaginando. Ahí, ahí. Allá, vea, es mejor la pirotécnica. Es mejor la pirotécnica. Ya. ¿Sabes qué? Es que en principio estaba presentada, estaba esperada que sea como a las cinco de la tarde y luego por una lluvia tremenda. Por la lluvia, por la tormenta. Entonces, ponle juego de luces, no tenían planificado y les tocó algo, algo hacer. Los juegos pirotécnicos me parece que tampoco está tan planificado. Pero, de todas maneras, no fue ese recibimiento que uno dice o creería que para lo que los norteamericanos son geniales, ¿no? Que es esta, como dice el chiqui. Yo dije, va a ser una brutalidad. Para algo son fantásticos para ese tipo de cosas, ¿no? Como dicen los argentinos, dice pochoclo, señor Barriga. Ah, hizo pochoclo. Hice pochoclo para ver. Y cualquier cosa. Y aún no explotaba ni bien el pochoclo y ya se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó el evento. Un desastre. Fue cualquier cosa. Sí, sí. ¿Verdad? Fue cualquier cosa. Sí, súper simple. Fue una tarima chiquita, ¿no? Entraban todas las personas que fueron invitadas ahí apretados de lado. A la pasarela de modelo. O sea, ese estadio es pequeño, ¿no? Es un estadio pequeñito. Y ese no es el estadio del... O sea, es donde juegan, pero no es el estadio del equipo. Exacto. O sea, que están construyendo uno. Exacto. Y tengo entendido que les prestarán quizás el de los Dolphins, decían por ahí, para algunos partidos quizás con mayor... El jokai de manta. El jokai de manta. No, no, no. El de los Dolphins. Que venga acá. Oiga, pero la última es esa posible noticia en la que equipos de la MLS o de México, de la Liga MX, jueguen la Copa Libertadores. Con la intención de que el equipo de Messi... Bueno, primero tiene que quedar campeón. Pero sí es mentira esa noticia. Y se está diciendo por ahí, pero muchas de las noticias que luego se hacen ciertas salen de estas ideas medio raras, ¿no? Claro, desmienten y luego dicen, ah, sí creo que es buena idea. Sí, capaz que es exacto. Dicen, ah, bueno, veamos. Porque dicen que la Comebol haría un anuncio importante esta semana, ¿no? Dicen que algún anuncio habría... Y todas las luces apuntaban a lo que usted dice. A esa posibilidad. Pero parece que no será aquello. No, desde CONCACAF desmienten aquello. Mira, porque se... Lo leía Fernando Palomo, que es un importantísimo relator en Norte y Centroamérica. Sí, de todo eso. Informado, pero ayer se quedó sin voz en el gol de México con Panamá en la Copa Oro. Vi un poco, vi un poquito. Un tremendo narrador, pero se quedó sin voz. Para mí es de los mejores que hay, además. Sí, es de los mejores. Además, cómo sabe de fútbol, ¿no? Sí. Es buenísimo. Pero mira, imagínate si por ahí salta esa opción. Sería lindo que primero la Liga clasifique a Copa Libertadores. Segundo, que el Miami clasifique a la Copa Libertadores. Imagínese un Miami Liga de Quito aquí con Messi en la Casa Blanca. Un Miami Liga en Fort Lauderdale y vean todos los chinchosos allá sacándose fotos en el Dolphin Mall. Vean, imagínese. Demasiado, sabe. Claro. Mucho, ¿no? Claro. Claro, imagínese. Están poniendo, tomando las fotografías y vean, aquí estoy, vean, el Dolphin Mall. Vean, si acaso. Aquí, a mí me llevan. En Sagra. Me llevan. Eso, por supuesto. No saben ni pronunciar en inglés nada. No. No, ni siquiera. Claro. ¿Te imaginas esa posibilidad? A propósito de lo que dice que está de vacaciones del amigo, ¿no? Dicen que se ha ido a Europa. Ah, no. ¿Qué Europa? Que se ha ido a Europa. Europa y la que cruza. No, no, dice que se ha ido a Europa. Europa. Que está en una gira internacional. Vean, el amigo que... Tremendo. Tremendo. Ahí le vi poniendo fotografías. Las fotos lo delatan. Sí, ahí lo vi poniendo fotografías del Dutifrito. No. Sí, en serio. Ay, me cuenta, ahora me cuenta a mí. Qué impresionante, ¿ah? La magia de las redes. Increíble. Pero ya se pasó un semáforo. Oye, lo de Messi, pero es todo un suceso, por supuesto. Ya se pasó un semáforo en rojo. Hay un video pasándose un semáforo. Casi causa un accidente tremendo. Le seguía un poco la escolta de policía, pero se pasó un rojo, no sé, creo que de estado terrible lo que hizo. Y la otra, no sé si le vieron en el centro comercial, en el market, ahí comprando. Con toda la familia. Con el hijo. Con el público. Que le dice, el hijo le sigue con una caja de cómplice, no muy caro. No, no, le quería decir que están dos por uno. Ah, están dos por uno. Ah, entonces llevó. Claro, están dos por uno. El otro sí le pide algo y dice, no, estoy corto de plata. Yo leí un títico que un tipo ponía ahí. Pero está bien, pues tiene que ir viendo para qué le alcance y para qué no. No, pues un tipo puede comprar su América entera y le dice al hijo. No, ese que está dos por uno trae. Claro, es impresionante. Pero sí, bueno, es la vida. O sea, usted está soñando con un Liga Miami. ¿Se imagina? A usted no le parecería una cosa así muy, muy, muy difícil, pero es. Sí, pero chévere. El problema, ¿sabes cuál sería? Lindo. Que algunos de nuestros jugadores, digo, de todo el fútbol, no solo del equipo al que yo sigo. Claro. Vea, a algunos no les dejan ni salir de pichincha, peor les van a dar. Ah, parece, es verdad. Tiene toda la razón. ¿Cómo van a ser? Oye, antes, antes, si ustedes se han de acordar, antes salían por Perú. Se iban por Perú, salían por Perú y de Perú cogían avión para poder disputarlos. No sabía cosas. Oye, te lo juro, no, no. De pastos, de pastos salían. No, 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 de Perú. Lo que pasa es que no pueden salir porque tienen, tienen boletas de bla, 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 bla. Lo que pasa es que tienen sus problemas de. Claro, de alimentos. Ese es el problema. Problemas de alimentos. Pues por lo general, los jugadores de Barcelona, Emelec, salían salir por Perú. Yo no sabía eso, se lo prometo. Y ahora, ahora ya no dicen eso. Ahora lo que dicen es por problemas. Claro, vía terrestre pasas la frontera. Claro. Vía terrestre y ahí se cogen. Y ahí se cogen la frontera y de ahí ya coges un buen. Entonces, ahora, ahora lo que dicen es por problemas personales no salen. Claro, obvio, lógico. Claro. Es que sí son personales. Entonces, cuando digan, cuando digan. Claro, pues, de los puestos, a ganarnos siempre vas a ganar. Epa. Barcelona, el clásico, el clásico de clásicos, Barcelona, Miami. Claro, el clásico. Claro. Puede ser un clásico. Pero tiene razón, eso sería un impedimento complejo para los partidos de ida. Y eso, ojo, y eso no debe pasar solo aquí. No. Seguro pasa en Colombia, seguro pasa en Argentina, pasa en todos lados. Seguro, aquí en Sudamérica, en todas partes. Exacto, en Sudamérica es mucho más fuerte. Yo no me había puesto a pensar en esa posibilidad. Pero imagina, oiga, sería lindo. Yo con el que juegue, digo, ¿no? Si juega con Independiente, Barcelona, habría que ir a verle. Pero usted se va con la cabeza. Por supuesto, obvio. Sí, con Liga no sabría bien qué ponerme. Ah, no, yo le veo a usted con la de Messi. Con Liga no sabría bien qué ponerme, le digo. Yo le veo a usted con la de Messi, ya le conozco ya. Esa es en una parte de las noticias del fútbol, no sé si les hablamos un poquito, también, más tardecito puede ser, el tenis cambió. Tremendo lo del tenis. El tenis cambió. De hoy en adelante será distinto. Impresionante. Empezaron ahora, sí, de verdad, los nuevos jugadores y la nueva camada del tenis mundial arrancó ayer. Pero eso es bueno. Sí, 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 pues bueno. Es lo que siempre pasa, ¿no? Cuando se... Cuando acuérdese cuando estaba... ¿Se acuerda usted? Cuando estaba Pete Sampras. Pete Pistol Sampras. Estefan Edberg. Y André Agassi. André Agassi, Estefan Edberg. El único, el incomparable y sensacional. Y después, claro, apareció Pedro Sampras. Para usted, ¿quiénes son la nueva era, señor Barriga? Bueno, por ahora, este Chichipas también es bueno, pero no hay como en español, ¿no? Me debes, bueno. Pero todos con una diferencia importante a lo de Alcaraz. Además de Alcaraz. Además es madridista como toda buena persona. Ah, no sabía. Entonces, a partir de este momento, es un pésimo tenista para Pedro Barriga. Ya tengo un problema. A partir de este momento, por eso, a eso iba. A eso iba. Ya tengo un problema. A partir de este momento es un pésimo tenista, dice Arturo. Pero ¿sabes qué? Es madridista como todo caballero y buena persona. Me cae bien porque el otro día en unos premios le estaban entrevistando y se escucha que Messi llegaba y el tipo para la entrevista. Dice, no, 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 espérense, pásame, si lo voy a conocer, quiero conocerlo, quiero tomarme una foto. Entonces, es también un Messi Belieber, así que me cae bien. Veinte años de Alcaraz. Tiene algunos años que el resto de jugadores que nombramos ahorita, que serían como que la nueva generación. Pero este tipo parece que va a ser un extraterrestre, si es que no tiene problema. El nuevo rey del Wimbled. Claro, el nuevo rey del tenis va a ser. Pero ya le titulan así. Para mí va a ser, ¿no? Tiene dos, recién tiene dos grandes danos. Pero no, no, no. Tiene veinte años. Es que la proyección, la proyección es impresionante. Y creo que además, además, Djokovic venía con un nivel altísimo y así todo le ganó y le ganó bien. Así que el mundo del tenis me parece que tuvo un momento bisagra este fin de semana. Lindo partido en el que estaban un montón de estrellas de Hollywood, no sé si vieron. Estaba Brad Pitt, con sesenta años de ese tipo, sigue siendo el hombre más fachero de este planeta. Le parece muy guapo. Es un tipo muy guapo. Si a usted no le parece guapo, estamos como complicados. A mí no me parece guapo. No, 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 no. No le he visto últimamente. Espérale, ahí están unas fotos. Tipo, sesenta años del hombre. Este rato le gusta. Fotos de Brad Pitt en Wimbledon. La parte chévere que a mí me pareció es como Alcaraz recibe justamente los elogios de estas personas famosas, ¿no? Y dice, por ejemplo, me ha felicitado Will Smith hasta donde hemos llegado. Entonces es impresionante que te digan ese tipo de cosas. Mientras no le meta una bofetada. Claro, ¿no? Oiga, usted está pensando en otra cosa. Felicita y no le mete una bofetada. Exacto. Como ha hecho antes el señor Smith que le ha costado ya casi la carrera. Ahí está, Bea, Cris. ¿Le vio usted a Pete Sampras? ¿Y le parece? No, ese no es Pete Sampras. A mí, no, pero él sí me gusta igual. Sí, sí. Pero sí tiene un cambio, Bea. Está viejo ya. Pero es que es lógico. Pero hay otras fotos. Nadie, la edad no perdona. Mucha facha del hombre. 60 años tiene, 59. Está viejo ya. 59 años. Yo insisto, la edad no perdón. Sí, sí, pero ve. Facha, facha del hombre. Mucha gente, estuvieron los reyes, estuvieron, claro, estuvo la... ¿Cómo se dice? ¿Qué pasa? ¿Qué se ríe? No, no lo entiendo. Está bien. Ah, mire usted. Ahí está. Ya quisiera uno ser así, ¿no? No, a los 60 años. ¿Cuántos tiene? ¿60 tiene ya? 59. Brad Pitt, 59, en serio. 59 años tiene. En mes de diciembre. Impresionante, ¿no? Se quedó asombrado el chibi. En serio impresiona. Tremendo. En serio impresiona. En mes de... Es Lamparo Arizales estadounidense, Brad Pitt. Claro. Sí, se impresiona. En diciembre, 60 años, ve. Increíble. No, no, el tipo... Me fui a ver el otro día, Misión Imposible a propósito, vayan a verla. Con Tom Cruise. Ese man tiene 61 en cambio. ¿Y también le gusta o no le gusta? Y más que me guste, a mí le tengo que decir que me parece un tipo con mucha facha. Claro. Es diferente a le gusta o no le gusta, creo. Pero le dices... Me digo, me parece un... Para usted es difícil decir eso, me parece, ¿no? Que si le ve, se toma de ley una foto. Es obvio. No trate de lanzarme la pelotita a mí, porque yo no hago ningún comentario. Lo que pasa es que me parece... Me parece a mí que no tiene nada de malo. Me río es porque recuerdo todo su historial. ¿Cuál es de mi historial? No, no, yo no. Reconocer la belleza también en los hombres. Pero yo, ¿y cuándo? ¿En qué momento he dicho yo es feo? No, no, pero le digo, ¿no le parece que es un tipo que tiene su facha? Sí, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Pero igual me río. Oye, ¿dónde está la diferencia? No sé, pero nada. Parece que se ponga nervioso cuando le pregunto. Pero ¿por qué va a poner? Se ponga nervioso cuando le pregunto. Son guapísimos los dos. No sé, soy hermano. Ya, ahí sí. Se me va hasta la lágrima de la risa, vean. Ahí sí le digo ya. Ahí sí le digo ya, pero no sé, no sé. Como usted diga, lo primero está bien, pero si le parece. Pero nada, les recomiendo ir a ver Misión Imposible además. Película. Ya. Película. Películaza. Ya dejaron. Yo no me he ido, no me he ido al cine hace 500 años, vean. Vayan al cine, es un gran entretenimiento. Gran entretenimiento. ¿Qué es ser? No, no, no. Lo que pasa es que en el día de ayer... Todo esto, ¿por qué estamos hablando? El día de ayer. El día de ayer. El día de ayer se cambian solitos, vean. Porque estaba a la final de Wimbledon. Recibí una invitación a un lugar y estaba ahí toda la plana mayor de los extranjeros de liga, todos los extranjeros. ¿Cuándo, cuándo? Ayer. Ya. Y estaba ahí su jugador favorito. ¿Cuál es mi jugador favorito? Ezequiel Piovi. Ezequiel Piovi. Ah, es mi jugador favorito. Recién me enteras. Y vean, viéndole ahí la foto, les voy a mostrar ahora, es exactamente igual al señor Barriga. ¿En serio? Yo pensé la verdad que Ángel González se parecía más. Tiene algo de... Pero eso es por lo que se pintaron el pelo. Bueno, exactamente igual, ¿no? Tiene su parecido. Pero sí tiene un parecido. Tiene un aire. Tiene su airecito de barriga, vean. Puede ser que tengamos un aire. Oye, ¿y en dónde fue eso? Qué chévere. En un club acá. En un country. En un country. En un country, claro, bien. Ahí estaba, vean. Y jugaron un poquito, pelotearon algo, ¿no? No, no, no. Ahí estaban descansando. Pero comieron algo, no sé. No, no sé. ¿Fue solo de partir, pero digo? No, yo no. ¿De qué se trataba la invitación? Yo ya no me, eso ya no me, ya no me... A los enanos, sí. Claro, pero es que lo que le digo es de qué se trataba la invitación. Aquí hay los niños, nada más. Ah, era una cosa para que les conozcan. Yo le vi la foto y me acordaba de usted. Digo, sí, tiene su airecito de barriga. Puede ser. Es chiquitito, además. No. Un poquito más alto que yo, nomás. No le vi de pie. Yo le conozco. Le entrevistamos en ese show que teníamos antes en el Mundial. Le entrevisté. Buen tipo. Buena onda. Eso es lo más importante de una persona. Más o menos también chiquito. Para mí, un buen jugador, pero que no ha tenido su mejor temporada. Pensé que iba a decir, para mí, parecido a mí. Ah, no sé, no, no, no sé. Eso sí, no sé. Pero me parece que es un buen jugador. ¿Y le parece guapo, Pio? Pintoncísimo, si te parece. Mucha facha también, ya se parece a mí. Si se parece a mí, es obvio. Claro, si usted dice que se parece algo a mí, vea toda la facha. Pero además, en serio, simpaticón. O sea, buena gente. Sí, sí. Muy amable. Mala onda esta temporada que tuvo, ¿no? Que sigue teniendo, que no es bueno, ojalá mejore. ¿Qué se sabe, Chipi, de eso, por cierto? De que vea. Ya está cerrado lo del jugador. Paolo, ya está. Ya está. Sí, viene el día jueves. Dicen que se podría anunciar un nuevo refuerzo al cierre de esta semana. La llegada de Pablo Guerrero está prevista para la noche del jueves. Ajá. Y el día viernes se harían los chequeos médicos y el viernes sería presentado con público. Oficialmente, sí. Con público. Ya, chévere. Esto se está trabajando, ojo, no es lo oficial. Lo ha dicho Esteban Paz en diálogo con Radio La Red, cito La Puente. Esto lo ha dicho Esteban Paz, con público. Con público. Ya. O sea, que vaya, se abren las puertas, vaya a ver. Que vayan a la tribuna. Hace cuatro cascaritas, chévere. Como lo suelen hacer en Europa. Ojalá que vaya la gente. Yo creería que si va a ser con público, sería una mejor idea hacerlo el sábado para que vaya más gente. Totalmente. Si se hace el sábado, se garantiza unas tres mil personas en el estadio. Si es viernes en hora laboral, va a ser difícil unas quinientas personas. Ojalá lleven las camisetas dos por uno. Vea, y ahí. Sería un éxito porque. Oye, qué lindo, yo se vería mi camiseta que me firme y todo. Se acuerdan que el viernes yo les contaba acá que Liga va a sacar una camiseta de edición especial. Total. Esteban Paz en minutos después de eso, no digo que he estado oyendo, pero claro, la información fue corroborada con Esteban Paz. Ya. En su cuenta de Twitter dijo que va a salir la camiseta por el mes del hincha de Liga por los quince años de la libertad. Que salga con el número de Paolo y el nombre de Paolo. Y yo digo, sería un golpe marquetero importantísimo esto como sugerencia a la gente de Liga. Y ya saben que acá hacemos críticas constructivas y sugerencias que creemos que pueden tener importancia. Vea, sacar el viernes la camiseta, la edición especial de Liga de los quince años de los libertadores. Con el nueve de Paolo. Diez mil camisetas vendidas en ese día. Es probable. En serio, en serio, en serio, y la gente que vaya al estadio a hacerle firmar a Paolo su camiseta. Ya está. Ese rato, y ojo, en la tienda, y esto como dato, no tenemos publicidad ni nada de eso, lo hablamos de esta mañana, están con treinta por ciento de descuento las camisetas de Liga comprando en línea, y la personalización es gratis. O sea, usted puede comprar la camiseta y puede ponerle nueve guerrero atrás y le sale gratis. Ahí se pone. Es un dato lo que acaba de dar. Piovi Barriga. Así que sería espectacular, ¿no? Como sugerencia, que la presentación de Paolo traiga consigo la camiseta nueva el viernes y Paolo ahí. Muy bien. El viernes. Bueno. Hoy el viernes. Ahora, debe ser difícil porque además necesitas la confección cuando estarán. O sea, sí ha de ser un movimiento importante, ¿no? Me dice Paredes que en tienda física también está con treinta por ciento de descuento. Ah, bueno, interesante. Pero en línea pueden personalizarlas, pero piden en línea y todo. Está bien, muy bien. Claro. Vamos a ver cómo les va. Bueno, medios peruanos han dicho. ¿Qué dicen? Que en promedio Paolo Guerrero ganará cuarenta mil dólares mensuales, siendo uno de los más altos sueldos del equipo. Que es falso. Luego de Renato Ibarra. Sin embargo, una fuente cercana a Liga de Quito explicó que el sueldo del artillero se aproxima a los veinte mil dólares con bonificaciones. Como ganar la Copa, la Copa Sudamericana. Ojo a esto, ¿no? Hay que tomar en cuenta. Noticia que también fue desmentida por Esteban Paz. Nada más, y esto no, no. No, no, pero sí está bien. Está referida a la información de la crisis. Pero Esteban Paz dijo que no hay bonos individuales. Todos los jugadores tienen el mismo arreglo. Lógicamente, unos ganan más que otros, pero el fútbol es grupal, el fútbol no es colectivo, y que estos bonos que dicen desde la prensa peruana no son. Bueno, pero no está el desglose de bonos. O sea, sí, pero Esteban Paz dijo que no, no, no. O sea, que es uno para todo el diez por ciento más todos. Esa información no es, dijo Esteban Paz. Bueno, adicionalmente esto. Eso lo dijo en Fútbol Ecuador y lo cito también que David Pinoza lo entrevistó. Oye, toma en cuenta que la prensa peruana es tremenda, ¿no? Ojo con eso. Ah, eso sí, eso sí. La gente es... Es complicadita en estas vainas. Es amarillista, ¿no? Más allá de los gritos del señor Barriga de siempre querer y exigir y exigir. Exijo. Saber. Exijo. A quién le interesa. Pregunto, exijo. A quién le interesa cuánto gana el jugador. Es problema del jugador y del equipo que le contratan. Bueno, ¿sabe a quién les puede interesar? A los socios de liga. Claro. Porque tienen su membresía ahí. Pero seguramente ellos les dan un informe. Y es mucho más de lo que venía ganando en Racing, ¿no? Exactamente. Ojo. Es mucho que... Lo que ganaba en Racing eran diez mil. Lo que sí es cierto es lo que cuenta la Cris. Que en Racing ganaba diez mil dólares, Paolo. Y que la propuesta de Ligas fue mejor que Racing. Claro, es mucho mejor. O sea, le dice quince... Venga. Yo creo que debe estar entre los veinte, Paolo. Te digo, para un jugador como Paolo me parece hasta buena idea porque estás cerca de tu país. Digo, cualquier cosa estás a lado de Chorrillos. Entonces... Sí. Digo, y la idiosincrasia del ecuatoriano debe ser mucho más parecida a la del peruano que la del argentino, ¿no? Es capaz que está hasta más cómodo. Seguramente. Ojalá le vaya bien, ojalá rápido ese ambiente. Oiga, Paolo tiene una... un historial del cual se puede hablar mucho porque es un tipo polémico. Estuvo inmerso en un escándalo de dopaje positivo por consumo de cocaína previo al Mundial del dos mil dieciocho que fue finalmente desmentido. Una semana antes del partido de repechaje de Perú se comentó esta noticia, trascendió esta noticia y la defensa de Paolo tuvo que actuar prácticamente en solitario para sacar pecho por el jugador que finalmente demostró su inocencia. Demostró su inocencia, pero tuvo ya una suspensión. Resulta que... Claro. Resulta que había consumido un té de coca. Eso es lo que es. Y eso le marcó positivo. Exacto. Y el té de coca, por supuesto, al igual que la cocaína, es de hecho a base de coca, tiene una sustancia que cuando tú te haces una prueba salen las mismas que diste positiva para consumo de cocaína. Pero se había tomado un té de coca, es lo que dicen en Perú. Sobre todo esto hay una divertida serie en Netflix. A ver, a ver, a ver. Que se llama Contigo, Capitán. Me han dicho y he escuchado un par de veces de esa serie. Pero sí vi la recomendación que vieron. Por la novelería de Paolo y la llegada de Paolo y todo eso veía en Twitter. Ya estamos viendo la serie de Paolo. El día sábado puse dos capitulitos y está bastante divertida. Está entretenida. Está bastante divertida. Bastante divertida. Lo voy a ver si la vió. Sí, sí, sí. Tiene seis capítulos y es muy interesante. Aparte, el que representa a Paolo es muy parecido. ¿Esto se hizo en Perú esta? Se hizo en Perú con producción de torneos con gerencia argentina. Ahí dan a entender de que algo le metieron en la prueba a los argentinos. Es lo que dicen en la serie. Es buena. Es buena, es buena, es buena, es buena. Vean, vean, vean. Vean chistosona también por ahí, medio graciosa. Vean, vean, vean la serie. Usted, señor Pontón, que ahora está viendo series en la noche, puede verlas. Antes de dormirse. Está bueno. Antes de quedarse dormido. Se puede ver. Se puede ver con niños. ¿Con niños? Sí, se puede ver con niños. Sí, se puede ver con niños. No hay escenas triple X hasta el momento. Pero quién sabe, ¿no? No creo que salga, no creo que salga. Creo que la serie es enfocada en el tema de reconstruir la imagen de Paolo, porque le dijeron de todo. Paolo, cocainómano, Paolo, drogadicto, y Perú, digo, en general, el medio en Perú hizo espíritu de cuerpo por Paolo Guerrero para defender a su capitán, que hasta ahora es un tipo recontraquerido en Perú. Hoy le entrevistamos al Chorri Palacios, acá en FB Radio, y el Chorri nos dijo, estoy seguro de que Paolo va a triunfar en liga. No, y que le van a dar también más minutos acá en cancha versus las oportunidades de chance que tenía allá en Racing. En Racing no tuvo mayores oportunidades. Paolo no es el mismo de antes en cuanto a su movilidad y su físico, pero es un jugador que sabe ubicarse bien en la cancha y que si lo abastecen bien, rinde bien dentro del área y sabe jugar fuera de él. Claro, pues. Con las oportunidades de gol que genera Liga, porque Liga genera un montón, tampoco es que genera tantas, lateraliza constantemente. Pero genera algunas. Si genera oportunidades de gol con un delantero como Paolo Guerrero, es otra historia. Y eso les decía aquí en la mañana a los compañeros, podríamos hacer un sondeo off the record con los defensas de los otros equipos. Por ahí, Fernando León, con Jonier Chalade Nacional, con Richard Schumke de Independiente, García Basso, los defensas de los equipos. Y les preguntamos, oye, esto no va a ser publicado, esto me lo cuentas para mi cosecha. Ahora, ¿a quién se te hace más difícil marcarle o a quién le tienes más recelo de marcar? ¿A Paolo Guerrero o a Juan Luis Anangonó o al Tim Angul? De los tres. ¿Cuál te genera mayor como que respeto? De incomodidad, respeto, claro. Es Paolo, es la respeto. Claro, pues no hace falta ni pensarlo. Claro, vas a querer cambiarle la camiseta siempre a Paolo Guerrero. Lógico, lógico. No sé si siempre porque los jugadores de otros equipos le tienen resistencia a la liga. Sí, por ese lado. Pero sí, es un atractivo. Sí, es un gran atractivo. Ojalá, ojalá, le vaya bien. Creo que sería bueno para el fútbol ecuatoriano. Bueno, en viernes es la presentación, entonces. Entre viernes, ojalá que la hagan sábado, digo, para que vaya más gente. Les iremos contando aquí igual. Les iremos contando y si es del caso, tendremos un micrófono instalado en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Si la presentación es con público, tendremos que estar ahí. Entonces, ahí está el tema de Paolo Guerrero que está en tendencia. Vean la serie. El doctor Muriel dijo que ha visto la serie ya antes de hace años. Repítales el título de nuestros oyentes. Ahora nos ponen en el grupo. Contigo, capitán. Contigo, capitán. Usted pone en el buscador de Netflix, Paolo Guerrero. Ahí le sale. Ahí le sale. Primerito. Excelente. Pero sí, la pasó mal Paolo en el tema del... Oye, fue bravo. Oye, desde acá hasta nosotros creo que ha sido un espíritu de cuerpo para que juegue. Porque en serio, esa eliminatoria fue fantástica de Paolo Guerrero. Oiga, Perú 35 años sin jugar un Mundial. No. Y se iba a quedar fuera Paolo. Y Paolo, en serio, esa... Si no estoy mal, esa eliminatoria, Paolo metió algunos goles. Metió unos cinco o seis goles. Bastantes, claro. La eliminatoria le fue muy bien a Paolo Guerrero. Un jugadorazo. Sí, sí. Vamos a ver. Ojalá que sea la mitad de eso. Acá haya diferencia. Que le vaya bien en el Liga. La mitad de eso es diferente. Eso es lo que esperamos. Bueno, vamos al Purua Shopping, compañeros. Vamos, vamos. Bienvenidos todos cordialmente al Purua Shopping, que tiene diversas actividades de esta semana. Hay una agenda importantísima en el Purua Shopping. Pueden hacer de todo. Hay arte, arte terapia en el Purua Shopping. Habrán asesorías materiales de construcción en Purua 3.0. Y, por supuesto, el sábado habrá música en vivo. Este jueves los invitamos a la gestión de emociones a través del arte en el taller con Amanda Trujillo. Por supuesto, arte terapia en el Purua Shopping. Para ingresar a la sesión, lógicamente tienes que estar en el Purua Shopping. Válido para niños, vea. A ver. Para niños. ¿Me puede repetir la información, por favor? Arte terapia. Gestión de emociones a través del arte. Qué chévere. Disfruta de estas vacaciones en Purua Shopping y ven a nuestros talleres vacacionales de arte terapia a cargo de la profesional Amanda Trujillo. Recuerda que nuestros cupos son limitados y el único requerimiento para participar es que presentes una factura en cualquiera de nuestros locales. Válido para niños de entre 6 y 11 años. Por supuesto, en el Purua Shopping, que es la mejor experiencia de compra en el Valle de los Santos. Gran lugar. Es el lugar. Lindo lugar. Que está en boga, que está en tendencia. Que está de moda. Al que la gente quiere ir. Exacto. Y el arte terapia actualmente ayuda muchísimo, muchísimo a los niños. Oye, un golazo para vacacionales. Así que es la mejor experiencia en el Purua Shopping. Venga a realizar tus compras o pasar un momento ameno. Disfruta de una experiencia gastronómica o realiza tus transacciones bancarias con una amplia oferta de locales comerciales especializados en salud, belleza, papelería, decoración para el hogar, supermercado y tecnología. Purua Shopping es tu mejor alternativa en el Valle de los Chillos. Te esperamos en un ambiente familiar, cómodo y seguro. Contamos con parqueo privado y vigilancia para que tú y los tuyos puedan estar en total tranquilidad y comodidad. Visítanos. Avenida y la Loy, calle de los Cisnes, en la Vía Altingo. Ahí está el Purua Shopping. Tu lugar en el Valle de los Chillos. Este fin de semana, sé parte del Vitara Season en los Suzuki Stores. Este fin de semana, el que se viene. Atento. Bien. Encuentra tu nuevo Suzuki Vitara desde $24,990 y págalo desde agosto. Además, recibe asistencia vial gratis. Por un año te esperamos en el Vitara Season en todos los Suzuki Stores. Suzuki The Next Level. Oye, ese nuevo Vitara Suzuki, ya lo vi. Ya lo vi. Qué lindo carro, ¿eh? Yo quiero este carro. Vaya. Qué lindo. Vaya, Suzuki. Vayan a verlo. Está increíble. La Tintorería. Somos la diferencia entre lavar y tratar tu prenda de vestir. Promoción 3x2 en prendas del mismo tipo cualquier día de la semana, con cualquier forma de pago. Ya sabes, la Tintorería está en Las Chiris, N4228 y Marsella, sentido sur-norte. Media cuadra antes de llegar a la Tomás de Berlanga. El teléfono de la Tintorería, 6011-689. Dice Diego Rea, buenas tardes, ojalá que con esa contratación suban de 1,500 hinchas a 1,800. Dice Diego Rea. Ya, vamos a ver. Sabe que subir de hinchas es bien fácil, Diego. Lo que es difícil es conseguir títulos. Claro. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo para MLX se le ha hecho bien difícil, ver, afuera. Afuera al equipo pijama, le dicen. Ah, no, no. Venga, le noto, le noto ardido, vea. No, 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 nada que ver. Yo estoy, yo estoy diciendo una realidad, nada más. Vea, vea, como que no le gustó este mensaje. Tener, ver, tener hinchas es facilito. O sea, es facilito un plan de marketing bueno y listo. Llenar la preferencia papaya. Y de por sí, Liga tiene la mayor hinchada en Quito, ahí donde le ven, ¿no es cierto? Claro, eso es cierto. Lo que es difícil, ¿saben qué es? Tener títulos. Armar equipos para tener títulos. Eso es bien jodido. Y vea. Y títulos. Sigamos los pasos del independiente. Y títulos internacionales, ni se diga. Ni se diga, eso es dificilísimo. ¿Acaso que es cuestión de soplar y hacer botellas? Soplas y haces botellas y tienes hinchas. Nos vemos en diciembre. Si el fútbol, si el fútbol fuese, vea, si el fútbol fuese de los hinchas, China fuese campeón mundial, pues tiene millones de simpatizantes. México tendría ocho campeonatos del mundo. El fútbol es otra historia, es otra historia. En febrero la recopa. Eso. Vamos a la pausa. Qué asustante. Parece broma. Los temas serios. Tratados con un estilo propio y ameno. El fútbol. Solo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Dieciocho horas con cuarenta y siete minutos, seguimos en Parece Broma, recuerden 099-577-5442. Cuéntenos, ¿qué hicieron el fin de semana? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Ustedes tres días de algazara o dos nomás? Y yo, uno nomás, de hecho, ¿verdad? A ver, salí el viernes, tuve algo, tuve el cumpleaños de un amigo y el sábado un almuerzo, pero eso de las siete de la noche dije, gracias, al sobre. ¿Ya? Vea, así que, vea, estoy, estoy... Decenten. A veces vengo los dones todavía medio mal encarado y estoy como nuevo, vea. Entonces, suave ton nomás. ¿Usted? No, suave ton. ¿Usted tenía un evento el viernes de la noche? Sí, me fue bien, tranquilo. Tranquilo, no abusó. Sábado estuve en la inauguración de unos juegos que va a ver acá en la... En esa cancha que hay en la Machala, hay una cancha bonita, ese es el presidente. He visto, sí. Ahora van a jugar los de la escuela de fútbol del José Miguel, van a jugar ahí. Ah, chévere. Ah, chévere. Hubo algo de consumo, hubo un poquito de consumo, suave, mesurado, temprano a la casa. También, ok. Señor Lazo, cuéntenos un poco su... Yo tranquilo, 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 mesurado. ¿Sabe que me hace mucha bulla el hecho de que no haya fútbol, la verdad? Sí, claro, a todos. Es demasiado tiempo sin fútbol, es increíble. Te prometo, porque en serio, eso es siempre una buena excusa para empezar. Claro, es increíble, demasiado tiempo sin fútbol. Independientemente de aquello, creo que ha dicho Miguel Ángel Lor, que se va a mantener la modalidad de torneo de Liga Pro para el próximo año. Espero que no. A mí me parece que la modalidad es atractiva, pero es demasiado tiempo sin fútbol. La para es muy larga, un mes es demasiado. El problema no es la modalidad, sino la para, la para es larguísima. Y sabes qué, te acuerdas con la Copa Ecuador, la cosa era diferente. Sí había un poco de fútbol a esta época. Sí había la Copa Ecuador. Y además, porque han hecho las cosas mal y de última hora se suspendió el cuadrangular que iba a haber en estos días. Entonces, es un mes entero sin ingresos. Y lo decía el abogado Chango. ¿De dónde sacamos para pagarles los sueldos a los jugadores? Claro, porque el contrato de un jugador se lo hace por el año entero, o sea, por los 12 meses. Aparte de que deben de los derechos de televisión, dijo el abogado Chango, no tenemos ingresos por taquilla, no tenemos nada. Está complicado. Claro, y las imágenes de las marcas, miren, son tres meses prácticamente sin fútbol. Exacto. Enero, febrero, Liga Pro terminó, ojo, el año pasado terminó el 13 de noviembre por el Mundial. Ya. De noviembre a diciembre, medio mes. Diciembre entero, cero fútbol, mes y medio. Enero y febrero, el campeonato terminó la última semana de febrero. Sí, cuatro meses. La última, perdón, comenzó. Tres meses y medio sin fútbol. Exacto, casi. Más de este mes. Este mes. Cuatro meses sin fútbol. Es demasiado. Es casi medio año. Es casi medio año sin fútbol. No, no. Hay que planificarlo de otra manera. Como tú dices, quizás, y eso que en esto discrepamos un poco, pero sí te la doy también, el campeonato termina siendo interesante, pero sí hay demasiada para. Sí, mucho. Es demasiado tiempo sin jugar. Sí. Entonces, si es que no se hace la Copa Ecuador por los problemas que sabemos que tienen, creo que uno de los graves problemas es este desacuerdo entre la febi y los canales de los derechos. Me parece que tiene algo que ver con el tema de que no haya habido esta Copa Ecuador, que para mí sí le daba atractivo. A mí sí me gustaba la Copa Ecuador siempre hasta el final. O sea, el final se hacía medio, digamos, medio enredado. Medio enredado. Porque antes era chévere, me parecía que era chévere esta eliminación simple. Y puedes jugar contra todos los equipos del Ecuador. O sea, es chévere porque te vas a jugar en la Amazonía, en lugares donde no llegan los equipos grandes. Entonces, eso era interesante. Ojalá para el próximo año se solucionen las cosas y que sí, no nos dejen un mes y medio sin fútbol a medio año. Un mes y medio sin fútbol es mucho. Demasiado, demasiado. Demasiado, totalmente. Así que, en eso es el fin de semana. Esperando a ver qué se ve, claro, a medio ansioso. Sin fútbol. Claro. Cuando play, digo. Sí, eso sí. Pero cuando hay transmisiones, Chip y Benraz al asado. Pero cuando, sábado, justo a la hora del partido. Justo. Siguiente, Chip y Benraz al asado el domingo. Claro. Sí. Y es a las seis de la tarde y a las seis de la tarde juega liga. Claro. Verdad. Oiga. Benraz a mi cumpleaños. Claro. No había chance. Y ustedes, señorita. Yo estuve en el cumpleaños del día viernes de mi primo, todo tranquilo, a las doce me desocupé. El sábado, día de hacer maquetas, domingo también, así que ahora ya por fin presentó nueve sesenta, así que ha valido la pena sacarse el aire. Este nueve sesenta, unos cinco puntos son de usted, ¿o no? No, porque yo solo soy la lijadora. Ah, bueno. Ok, está bien eso, entonces. Solo soy la lijadora. Y yo sí, yo también pasé parrilladita el viernes, perdón, el sábado, y domingo más bien descansando en la casa haciendo algunas cosas. Ustedes, cuéntemos también cómo están, qué hicieron esta semana. A ver, esta semana, ¿qué hay, Chipi? Mañana juega Barcelona ante Estudiantes de la Plata. ¿A qué hora? Mañana juegan a las diecinueve horas Estudiantes de la Plata, Barcelona. Temperaturas heladas en Buenos Aires. Está, mi hijo que está ahorita en Buenos Aires, perdón, en Argentina. Ya. Están, hoy tienen cero. Cero. En este momento está en seis grados centígrados la temperatura. Imagínate. Y la mínima es de dos para el pronóstico para hoy. En la mañana estaban a cuatro. Y además, conozco donde se jugará el partido entre Barcelona y Estudiantes de la Plata, en la Plata, en el Estadio de León. ¿Corre un viento? No. O sea, está terrible. Les va a costar. O sea, el frío mañana va a ser fortísimo para Barcelona, Sporting Club. Han viajado quinientos hinchas de Barcelona acompañándolo, ¿eh? Me parece que es un buen número. Bueno, quinientos entre los que están allá y ecuatorianos. O sea, hay como quinientas entradas destinadas para. Van a haber quinientos ecuatorianos mañana acompañando a Barcelona. Es que es el clásico sudamericano, pues, Chipi. ¿Clásico sudamericano? No me digas, pero. Oiga, vos sí. No he escuchado. No he escuchado el clásico Barcelona. Estudiantes, pues. ¿Ah, sí? Ahí nace la historia de Barcelona. ¿Cómo no van a ir? O sea, eso sí. Odisias de Barcelona, ¿no? Se pueden decir lo que quieran. Ahí nace la historia de Barcelona, esta importante. ¿Transmitirá FB Radio, Chipi? Claro, por supuesto. ¿Con previa o no previa? Mañana, dieciocho horas, la previa, diecinueve horas del partido, relata Danilo Acosta, comenta Fernando Baird, voz comercial de Pancho Guevara. Tomerro, ya. Mañana. Miércoles. Y el miércoles, el gran partido, el duelo de campeones, UEFA-Conmebol, Independiente del Valle de Sevilla. Qué lindo. ¿A qué horas va a ser ese partido? A las tres de la tarde. Dicen en Europa que no es torneo oficial, por cierto. Algo leí ahora. Eso hubo hoy. Ellos lo tratan como amistoso casi. La Conmebol está ahí a trancas y barrancas buscando que sea un torneo oficial y la UEFA dice, tranquilos muchachos, hay que ir paso a paso. Prácticamente sobre la hora se ha definido el juego de este partido y medio a la fuerza. No puede ser un torneo oficial de esa forma y desde la UEFA dicen que no es oficial. De hecho, el presidente del Sevilla también dijo, no es un torneo oficial. Entonces, porque ya estaban festejando los hinchas de Antiliga como este señor Diego Rea, ya son hinchas de otro equipo y ya ganó el Independiente, ya no son el rey de copas. Se acabó. Se acabó su rey de copas. Cuatro, cuatro. Cuatro, no, era cinco porque ganaban el domingo. Vamos a meter en la licuadora todos los torneos para hacer una Libertadores para que la liga no sea el ganador. Claro, ganaban el domingo la Copa Libertadores. Era la... Como decían, el Independiente puede terminar con tres Copas Libertadores de este año. Eso, ¿no? Con la Libertadores de los mil veinte, la de ayer y con la Libertadores de mayores. Paso a paso, vea, paso a paso. Cuidado con el entorno de Independiente del Valle. Salen suave. Paso a paso. Vamos más con los hinchas. Sí, sí, sí. La dirigencia de Independiente son gente que tiene los pies sobre la tierra y que van paso a paso y que saben que así es la cuestión. Oye, FB Radio transmite ese partido. FB Radio transmite. Mire que el miércoles de FB Radio será una auténtica radio deportiva. A ver, cuéntame. De nueve de la mañana a nueve de la noche deportes. Ah, va a ser claro. Seguido, a ver. De nueve a doce, FB Deportes. Bien. De doce a dos, al aire. De catorce a quince, previa Independiente Sevilla. Perfecto. De quince a diecisiete, treinta aproximadamente. Más o menos. El partido Independiente Sevilla con premiación y todo el postpartido lo tendrán. La copa que ande dar. Se termina ese partido. Y se enlaza. Y vamos directamente con la previa de Emelec Sporting Cristal. En el Estadio Capua. En el Estadio Capua. Oiga, me gusta. ¿Quién va a estar en ese partido, Chico? Quien les habla. Bueno, antes en el Independiente Sevilla estará relatando Daniel Acosta. ¿Cómo tiene que ser? Comenta Jorge Baldeón, informa Michael Rosero y la voz comercial de Pancho Guevara. Ok. Y en la noche, diecisiete, treinta aproximadamente, dieciocho horas, estaremos ya con la previa de Emelec Sporting Cristal. Quien les habla, relata el partido. Comenta Fernando Baird y la voz comercial de Hernán Barahona. Muy bien. El equipo completo. Jueves volvemos nosotros. Terminaremos nueve, nueve y media de la noche. Tarde, claro. Es tarde. Jueves volvemos nosotros y viernes terminamos la semana. Si puede, puede, puede repetirse el almuerzo prolongado de la semana pasada este viernes. Qué barba. Puede repetirse. Tenga cuidado. Puede repetirse. Oiga, estoy preocupada. ¿Por qué? Porque además hay final y podemos ver el partido Independiente Sevilla. Claro, ya puede ir a arrancar algo. Usted tiene problema en la tarde. Yo tengo problema en la tarde. Entonces, ni cómo, Bea. Se me complica. Ni cómo decirle. No, yo entre semana, Bea, soy bien mandarín. Está más apretado que pantalón de torero. Sí, bien mandarín. ¿Ya? Más como, sí. Tremendo. Exactamente. Tremendo. Pero entonces volveremos jueves y viernes acá, obviamente, viendo qué va a pasar el fin de semana. Hasta tanto, no sé qué les parece, conversemos de las alineaciones de los equipos. Las alineaciones. Bueno, pero, ¿qué alineaciones? Ni qué nada, vea. ¿Con qué alineación podría saltar liga? Antes de que usted converse de eso, o de que el chip y nos informe, me parece súper importante decirles el tema de la advertencia que hay del Inami. Ah, caramba, ¿qué dice el Inami? Sí, porque se prevé un incremento en la velocidad del viento en toda la región sierra con mayor intensidad, de intensidad media alta. Así que, por favor, a tomar las respectivas precauciones. Estamos dentro de lo que ellos prevén como una zona un poco complicada, ¿no? En la región interandina. O sea, aquí iban a haber vientos casi huracanados. Sí, lo que es lo que puede pasar, daños estructurales, materiales. Oigan, yo no sé si ustedes se acuerdan, el año pasado sí se vieron unas dos casi remolinos, casi... Así es, cada clave. ¿Te acuerdas en el norte? Sí, sí, sí. Yo vi uno. Unas fotos de que como que se querían formar ahí el año pasado, no a ver, esperamos que este año no sea tanto. El tema del cambio climático está complicado, vi ola de calor en Estados Unidos, en algunas ciudades, temperaturas de cincuenta y cinco grados. Cincuenta y cinco grados, chico, y te cocinan ahí por dentro. Claro, claro. Es cierto, te cocinan ahí por dentro, te mueres. Es una cosa tremenda. Es una cosa tremenda. Es terrible y ahí es cuando además más energía usas porque usas aires acondicionados, entonces sigues haciendo que los gases dañinos das a la atmósfera, es todo un círculo vicioso. La cosa, señoras y señores, está difícil. Bueno, entonces lo que nosotros les pedimos es que sigan las alertas, sigan al Inami para que tengan clara la situación y obviamente puedan prever, ¿no? Ya está acertando. Ya está acertando. Sí, 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 ya han cambiado. Ya han pagado alguna suscripción importante. Vea, ¿por qué tan calladito, vea, señor Pontón? Lo veo calladito. Está que hay cosas que no. Asostado le veo. No, no, es que hay cosas que no, no sé. Desconoce. Prefiero, exacto, prefiero escuchar. Pero vea, aunque sea, díganos, bueno. Claro, tal vez sí, tal vez no. Calladito. No, Pinio. Está bravo. Estoy pensando en el almuerzo del miércoles. Así es. Ah, ya, carajo. Esta semana no hay consumo. Está inhabilitado. Este domingo hay carrera, verá, le estoy de una vez anunciando. Ah, hay carrera. ¿A qué hora? Otra, otra carrera. Toda la 10 de agosto. Oiga, ¿cuántas carreras se han mandado este año? Toda, la 10 de agosto. Tres nomás. ¿A qué hora, vea? ¿Cuántas? ¿Diez kilómetros? Desde temprano. Tres dice que se ha mandado, cuarta es la que viene. Va a ser esta carrera. Sí. Toda la 10 de agosto. Toda la 10 de agosto. Desde el Parque de los Recuerdos hasta la patria. Dios mío, vea, no voy a poder circular por la casa. No circule, sale después de la carrera. Yo estoy preocupada. ¿Desde qué hora? A ver, el domingo usted a qué hora sale de la casa, vea. Dejen nomás las emergencias para el lunes. Usted el domingo. Las emergencias para el domingo a las 12 del día. Antes no hay cómo. No hay cómo para andulear. No hay cómo. El domingo a qué hora sale usted de su casa. Solo por este domingo les toca ir a comprar el pan a pie y no sacar el carro para... No, 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 lo más fácil es que compre el día. No, nosotros no comemos pan, les cuento. Ah, bueno. Yo comía pulpan. ¿Qué va a ser el domingo a las 7? El domingo a las 7 de la mañana, ¿a qué va a salir? 7 no, pero a las 9 sí suele salir, porque eso se acaba tipo 11. Si tienen una emergencia el domingo a las 8 de la mañana, no hay cómo. Esperen hasta las 12. No se puede tener emergencias antes. ¡Ojo! Oiga, y el fin de mes hay en cambio este tema del Giro de Italia. Estoy preocupada. Eso sí es cosa seria. Estoy preocupada. Cierran ahí sí algunas días. Eso sí es otra cosa. Ahí sí ya es más complicado. Yo digo, esa pobre gente que vive ahí en Pomazqui, Dios mío, que pasa por ahí esa vuelta, si no estoy mal, ¿no? Claro. Que pasa, se va a estar... No, pobre, pobre gente. Dios mío, no. Cuidado, tienen. Vayan a dormir donde los hermanos de otro lado. El señor Barriga habla como si tuviese emergencia todos los domingos. Pero uno no... Y lo que no sabe la audiencia de este programa es que lo que es lo que hace Arturo los domingos de mañana. Ir a la farmacia a comprar algo para curarse el chuchaki. Lo que hago. Esto es lo que hace. Lo que hago el domingo a las 8 de la mañana es llegar. El fin mañanero, ¿viste? El domingo a las 8 de la mañana quiere llegar a su casa. Lo que hago es llegar a mi casa. Quiere llegar a su casa. Después de estar amanecido, dale y dale. No me dejan. Me voy a ir al country. ¿Cómo no va a ser una emergencia? ¿Querés llegar a mi casa? Por Dios. Así que, por favor, la gente de Pomazqui, vaya a dormir a donde algún amigo, primo, hermano que viva, no sé, en otra parte. Porque ahí va a estar cerrado. Eso sí es como hasta las 2 de la tarde o más. Sí, eso es más complicado. Eso es todo el día. Prohibiciones. Prohibiciones, salgan caminando a ver el pan, auto, guarden. Eso se queda en la casa. Hasta el lunes. Dejen de contaminar. Está bien, dejen ahí. Están complicados. Exacto. Así que, bueno, ¿qué más? Cuente algo, vea, señor. Estoy viendo, justo quiero decirle al Arturo. ¿Qué me quiere decir? No, vea, salida Galo Plaza Lazo dice y José Amesaba. Justo abajo de mi casa, vea. Ya. O sea, usted va, tiene que baja caminando y sale corriendo. Por su parte. Hasta qué hora, vea, avísenos hasta qué hora, todo ahí. ¿Usted en qué calle vive? Ya, 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 ya. No diga. ¿Cuánto costó esta carrera? Por la Galo Plaza Lazo. En el country. El Inca. Por el country. Todo, todo el country, el country, todo, todo. Todo el country. En vez de hacerles correr ahí adentro del country, vea. Amazonas. Ahí ya de ver espacio. Amazonas y Francisco de Robles es la llegada. Amazonas. La Robles es por la. Por la Amazonas, claro. Por el sector turístico. Sí. De. Bien está. La gente que está en los hoteles no podrá salir. Más o menos hasta qué hora se prevé que se acabe la carrera. Es que es temprano, pues. Tienes de la mañana y ya estará terminada. Más o menos, ¿no? Súper temprano. Sí, siete. A las siete salen, ¿no? Juan, diez kilómetros me dice. Más o menos plano. Exacto. ¿En cuánto tiempo planifica llegar? Tiene que ser en unos cincuenta y cinco. Está bien, cincuenta. Ojalá sea muy bien. Es un buen tiempito. Ojalá sea muy buen tiempo. Yo creo que si logra cincuenta es muy buen tiempo. Cincuenta ya sería bastante bueno. ¿En cuánto está haciendo normalmente, sin hacer tanto esfuerzo, unos cinco kilómetros? Diariamente creo que hace unos cinco. No, ya no estoy diario. Es que no he podido, vea. Después de la. Es que el jueves pasado me golpeé en el fútbol. No he podido hacer. Ah, por eso no va a tanto. No, no, no. ¿Este jueves hay fútbol a propósito? Ya voy a ponerles a ver qué dicen. No han dicho nada. Tratemos de que haya. Tratemos de que haya fútbol. No, no han dicho nada, nada. Busquemos canchas, una cancha en la que podamos jugar más de cinco, vea. Estoy buscando el horario que me pide la Cris, pero no encuentro. Pero es más o menos ese el horario. Bueno, Aniel. ¿Siete de la mañana? Claro, lo más largo será la última persona, tipo once. ¿Será? No creo, no creo. Por si acaso, o sea, yo pregunto con todo. No, diez de la mañana. Yo hablo de los cierres de las vías. No, discúlpeme, ¿cómo va a llegar? Diez de la mañana está ya. Diez de la mañana, ya, entonces me siento ya. Ok, les voy a confiar en ustedes, pero les mandaré fotos si es que no está así. Bueno, está bien. Y hablaré un mes aquí. Pondrá en el Twitter, pondrá en el Twitter ahí. No puedo salir de mi casa. Yo si algo me pasa, he de poner. ¿Quién organiza esta carrera? Organizo un laboratorio. Vállate, ¿cuál es? Ya, 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 ya. ¿Hay algún problema con eso también? No, no, no digo. Está bueno, ¿no? Sí, no. Es que ya no se sabe. Recursos públicos. Nada. Hinchas de Liga tenía que ser. Recursos públicos, digo. De la Cris me sorprende porque es hincha de otro tipo. La calle es de todos. Me gustaría saber a mí, ya le digo. Porque a los hinchas de la Liga nada les cuadra. Ya le preguntaba al señor alcalde qué pasa con los fondos de los alquileres de las calles. Oiga, Chippy, me preguntaban si sabemos algo de la posibilidad de Juan Cazares de la Liga. ¿Qué es esa cosa? Según varias informaciones se habría reactivado esa posibilidad, acorde a lo que ha dicho usted. ¿Usted cree que requeriría refuerzo Juan Cazares si se pone bien? Es importante, si se pone bien Cazares, a Liga le falta un jugador que traslade la pelota al 9. Sí. Y Juan Cazares creo que es un jugador de esas condiciones. ¿Qué edad tiene ahora? Juan Cazares debe tener 35. Sí, ¿no? Me parece que sí. Hasta hace poco en Brasil, hasta hace un par de años en Brasil jugaba bien Juan Cazares, me parece. Tenía sus noches en los que sí destacaba. ¿Qué le pasó? 31 años, dice. Está joven. Sí. Es un jugador muy recuperable. En su puesto, además, es un jugador que puedes jugar hasta 35, 36. Pero tienes que ponerte muy en forma. Es una de las cosas que a veces me preocupan de los jugadores que vienen a mitad de temporada. Nunca se sabe bien qué tipo de pretemporada hicieron. ¿Cómo es? Claro. Siempre ese es un tema. Y más jugadores que tienen ya su edad. Si no haces una buena pretemporada, hasta a Messi le va mal. Ni me acuerdas de la primera temporada en el Paris Saint-Germain, metió un gol, creo. Ya no quiere saber nada, Messi, de eso. Nada, ¿no? Es una época oscura. Eso dice. Y hasta les ha dejado de seguir en redes. No te creo. Claro, chao. Paolo ya le sigue a Liga en su Instagram. Ah, ve. Vea, y Paolo tiene 4.2 millones de seguidores. Solo 4.2. Claro. Qué locura. Liga tiene 324 mil seguidores. O sea, Paolo tiene más seguidores que Liga. 5 veces más. Exacto. Habrá que, habrá que seguirlo, Paolo. Por cierto, por cierto, porque saben burlarse algunos hinchas de Melec. Liga tiene 12 mil seguidores más que Melec en Instagram. Por si acaso. Ahí está. Los chicos que son. Son enanísimos. Son pequeñitos. Paolo tiene más seguidores ustedes. Entonces, y Liga tiene más que el Melec. Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. Y si le insisto. Siga, sí, gale a. Oiga, Chipi. Mejor síganos a nosotros. Y yo quería hacerle una pregunta al Chipi sobre el caso Valverde. El tema de Vallecilla. Después de la pausa. Ya, después de la pausa. Perfecto. Vamos al Purua Shopping, compañeros. De una. Compañeras. Amigos de oyentes, nos vamos al Purua Shopping, que es la mejor experiencia de compra en el Valle de los Chillos, indiscutiblemente. En el sector de la Avenida Ylaló, camino al Altingo, en la vía Altingo. Facilito llegar en ese. El Purua Shopping. Este día jueves. ¿Qué tenemos? Tenemos para los niños. Disfruta las vacaciones en Purua Shopping y ven a nuestros talleres vacacionales de arte, terapia, a cargo de la profesional Amanda Trujillo. Va a estar espectacular. Válido para niños de entre 6 y 11 años. Arte, terapia, gestión de emociones a través del arte. Espectacular lo que nos ofrece el Purua Shopping. Así que vayan el día jueves a comprar en el Purua Shopping, a hacer sus compras, a comer algo, a disfrutar de un buen momento. Y aprovechar esto que es para los niños, gratuito. Arte, terapia para los niños. En el Purua Shopping. En el Valle de los Chillos. Ven a divertirte. Conoce la variedad de marcas que tiene para ti. Purua Shopping en un ambiente seguro y cómodo. Ven y disfruta de una amplia oferta de locales comerciales especializados en salud, belleza, papelería, decoración para el hogar, supermercados, servicios bancarios y tecnología. Gran facilidad de parqueos y variedad de restaurantes. Es fácil de llegar. ¿Dónde está el Purua Shopping? Avenida Hilaló y Calle de los Cisnes en la Vía del Tingo. Purua Shopping. Tu lugar en el Valle de los Chillos. Bien. Tema Valverde, lo conversamos después de la pausa. Hubo un temblor fuerte el sábado. Sí. ¿Dónde le ganó el temblor? Eso lo vamos a conversar el día después de la pausa. Lo conversamos después. Más usted. Perfecto. Parece broma. Los temas serios. Tratados con un estilo propio y ameno. Escríbenos al WhatsApp. 09 95 77 54 42. Interactúa con nosotros. Parece broma. Pero es en serio. Interactúa con nosotros. I'm hurtin', baby. I'm broken down. I need you lovin', lovin', I need it now. When I'm without you, I'm something weak. You got me begging, begging, I'm on my knees. I don't wanna be needing your love. I just wanna be deep in your love. And it's telling me when you're away. Oh, baby. Cause I really don't care where you are. I just wanna be there where you are. And I gotta get one little taste. Your sugar. Yes, please. Won't you come and put it down on me? I'm right here. Cause I need. A little love, a little sympathy. Yeah, you show me good lovin', make it all right. Need a little sweetness in my life. You show your, yes, please. Won't you come and put it down on me? My broken pieces, you pick them up. Don't leave me hangin', hangin', come give me some. When I'm without you, I'm so insecure. You are the one thing, the one thing I'm livin' for. I don't wanna be needing your love. I just wanna be deep in your love. And it's telling me when you're away. Oh, baby. I don't care where you are. I just wanna be there where you are. And I gotta get one little taste. You show me good lovin', make it all right. Need a little sweetness in my life. You show me good, I get it, I speak. Come and put it down on me. I want that red velvet. I want that sugar sweet. Don't leave me back to you. Diecinueve horas, catorce minutos. Seguimos de Parece Broma. A ver, ¿no? Esta canción sí le gusta, señor Pontón. Sí, sí. Esta es una canción, ¿sabes? ¿Le gusta Maroon 5? Sí, me gustan unas dos que tres canciones. Unas dos que tres. Pero usted dijo que no le gusta lo que no entiende, pero sí le gusta. Me gusta el rim. El rim. El video me gusta de la canción. El video es bueno de la canción. ¿Has visto el video? Malvado. El grupo va sorprendiendo en matrimonios. Sí, buena. Es bueno el video. Sí, es súper bueno. Es chévere. Es chévere, buen video. Oye, hablando un poco lo del fito, este tema de que hemos escuchado, la posibilidad un poco de que por ahí se reactive el tema de Juan Cazares, no sé qué les parece si preguntamos a la hinchada de liga. Le gustaría que... ¿Qué le parece? ¿Juan Cazares sí o Juan Cazares no? Esa, esa es la pregunta. Usted no está escuchando. Incluido este especímen Diego Herrera que está aquí escribiendo. Tranquilo. Qué barro. Le voy a agarrar tibia como el Viterio y el Manrique, en serio. Qué malo. En serio, en serio. ¿A qué Manrique? ¿A yo Manrique? Tiene uno que le manda y horrores, claro. Y el Manrique, pero siempre le escribe. Y le bloquea y le desbloquea. Entonces, le bloquea. Es una relación tormentosa. Es de melexista el señor. No sé de qué tipo. Relación tócalo. Pero tiene toda la pinta. ¿Por qué usted dice? Ajá, yo creí que sabía que era de melexista. Sí, porque acá nos dice, el dolor a flor de piel igual ganó el Once Caldas. Ja, ja, ja. Tienen noveleros de Enquito. Vea. Mediocre con micrófono. Vea. Te arde la verdad. No, vea. A mí me ardiera más no tener títulos. Vea, ya, ya. Sí, sí. Eso sí. Eso sí. Pero es que lo que pasa es que eso, vea. O sea, le comparan a la liga con el Once Caldas. No, no, pues no puedes comparar. No va por ahí. Esa es una comparación. Hagamos ese símil. Si la liga es del Once Caldas, ¿qué sería el Barcelona, por ejemplo? El Barcelona. El Unión Magdalena. Pero hablando de títulos. Ah, no, bueno. Tiene finales. Sería el América. El América tiene cuatro. Barcelona es un equipo importante. Cuatro. Cuatro finales. El Barcelona tiene dos nomás. Tiene dos. Pero ya te digo, el Barcelona no es un equipo grande en Sudamérica, pero sí es importante. O sea, es un equipo copero. Yo creo que sí es un equipo reconocido. Sí, sí es importante. Pero es que hay una diferencia entre ser grande y ser reconocido. Sí. Creo que Barcelona es un equipo copero que tiene tradición en Libertadores, pero que no ha podido levantarla. Sí. Claro. Pero está ahí. Si elige del Once Caldas, analicemos cuáles son los otros que están abajo del Once Caldas. Y hay pocos. Es que, imagínate, el Once Caldas en Colombia. La liga es el cienciano de... Pero son argumentos que no... Son, perdón, son... Paredes dice, sería el Atlético Huila. Y hay ideas que no tienen argumentos. El Atlético Huila. No sé. Son esas ideas que no tienen argumentos. Claro. Pero vean, proporciones. Proporciones. Por supuesto. Pero es que ese es el problema. Eso, eso, ve. Usted sabe quién se inventó ese cuento. Dice, dice Sebastián Sá, a esos que le comparan a Liga con el Once Caldas, sus equipos no llegan ni a Deportivo Táchira, dice. Que es el más grande de Venezuela, dicho. Por si acaso. Por si acaso. Sebastián Sá nos dice, buenas noches, amigos. ¿Sintieron el temblor del sábado? Por si acaso se queda algún tema pendiente. Saludos, Sebastián Sá. Vean, qué susto. Se nos queda. La gente cree que no tenemos de qué hablar. No es verdad. Tenemos una lista aquí a mi derecha. Podríamos hacer para ese broma. Cosa corto, pero contundente. Podríamos hacer para ese broma de seis horas si fuese el caso. Es que tranquilos. Nosotros somos habladores. Los temas van saliendo. Para ese broma. Podemos hablar de todo. Oigan, ¿dónde les agarró el temblor? ¿Se asustaron? Yo estaba en el vehículo. Yo en medio. Bueno, en una casa de salud. O sea, usted tal vez sintió más porque fue en los valles más del temblor. Fue por Tumbaco más. Por Tumbaco, dicen sí. Sí, estaba justo en los valles. Me fui acompañando a mi mami a una cita médica y el rato que estábamos haciendo fila. Estaba sentada o parada. Parada. Se sacudió. Ajá, se sacudió. Todos los médicos salieron. Y se quedaron, o sea, a la entrada y se quedaron ahí parados un rato. Todo bien. Porque no sabían si es que iba a haber réplica. No se cayó la losa. No se cayó nada. Lo que vi es que en el portal, en el centro comercial había salido, en la puerta principal se cayó la... El eltero. El nefa aún. El rótulo. Claro. Usted no sintió. No. Dice Artiura. Nada. Yo estaba camino a este lugar que les dije, este almuerzo. En el carro es belleza. Justo en el vehículo. ¿Dónde era su almuerzo? En Tumbaco. En Tumbaco. A ver, justo se iba para allá usted. Oye, porque hay una toma desde el túnel Guayasamín, que se levanta toda la arena. La arena, sí. Sí, es verdad. Usted, señor. Usted está en mi casa. En mi casa. Usted le tiene miedo a los túneles. ¿Cómo reacciona usted ante un temblor? Yo ahora ya soy un... Ya lo tiene templado. Me toca. Claro, porque es la familia. Claro, porque se esquerma pánico con los guaguas. Ponerse en drama con la familia ahí. Con los guaguas. Tendría que ser el fuerte. Yo tendría la idea que tú sales corriendo, no sé por qué. Tranquilos, todos síganme. Y se da la vuelta, ya no está el fin. Antes sí, pues. Antes de la ciudad. Yo le digo, yo para ir a bajar a buscar una botella de agua es un dilema. Prendo todas las luces de la casa. ¿Sabe qué? ¿Sabe? A mí me pasa un fenómeno parecido al de señor Pontón. A ver, cuente. Si a las 3 de la mañana tengo que ir al baño. No. Alexa, prende la luz. No. Alexa, luz al 100%. ¿Sabe qué es lo que falta ahí? Curarle el espanto. No. No. ¿Sabes qué? Yo ayer a los niños desperté como a las 3 de la mañana. Tenía que ir al baño. Fui con miedo. Alexa, luz al 100%. Luz blanca. Ahí se salva. ¿Sí o qué? A nuestros amigos oyentes que digan si es cierto o no es cierto que hay que curarles del espanto. Y en los puntos ciegos voy con la linterna del celular. Oiga, qué terrible. Sí. Ahora, a mí no es que me da miedo la oscuridad, sino me da miedo salir de mi habitación hacia el baño. Porque en mi cuarto no hay baño. No hay baño directo. Tengo que salir, claro. Entonces, imagínense el temblor. Ahora yo, tranquilos, no pasa nada. Pero adentro estoy, hijo de madre. Pero así. ¿Y en dónde está? En la casa estaba. En la casa estaba. En la casa estaba ese rato. José Miguel estaba vistiéndose porque había terminado de jugar fútbol. Ya. Procedíamos a salir a alimentarnos. Perfecto. Van a hacer alguna cosita. Exactamente. Y ahí chucó, chucó. Tranquilo, hijo, no pasa nada. Papi, papi, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, no corras. Para mí fue fuerte. Pero con los nervios destrozados. Hay mucha gente que se asustó mucho porque fue frotachón, digo. Mi casa es grande y tiene sus dañitos. Ya. O sea, tiene sus daños. Y cuando hay sacudones, yo estoy siempre en el tercer piso. Ah, en el tercer piso. Se siente. Palomar. Se siente. Claro, claro. Entonces, yo estaba tranquilito, vea, jugando FIFA. En pleno. Medio chuchacón o no. No, nada. Nada que ver. Sábado, viernes, nada que ver. Todo bien. Sí, todo tranquilo, vea, jugando. Ahí fue Champions, muerto de las iras, que es estresante esa vaina que iras. Y se pone a teclar. Yo dije, las iras. No, no, no. No, está temblando. Y sentí que se caía. Tengo unas fotitos, unos adornitos ahí. En tu cuarto les tiene algunas cosas. Sí, tengo camisetas de la selección, pelotas, balones para que no se confundan. Mejor, claro, puede haber una buena interpretación. Y eso se fue abajo. Las pelotas están en otro lado. Claro. Entonces. Estas no se caen. Almacenadas. Bien. Entonces, la crisis va a sacudir. Dios mío. Están colgadas en el clóset. Yo tengo unas. No me imagino. Tengo unas fotitos, vea, unas fotitos de mi querida novia que se cayeron. Ah, se cayeron las fotos. Se cayeron las fotos. Ah, pero esto sí fue más. Sí, sí, fue un fuerte sacudón. Fue un fuerte sacudón. A veces con la tele, yo digo, me da un poco de miedo a la tele. No ustedes la tengan clavada en la tele. Clavada no, no, nadie creo. Usted. No, yo la tengo en mesa, usted la tiene clavada. Yo la tengo solo parada. No la tengo clavada, tengo parada ahí. No sé ustedes cómo tengan. ¿Quién tiene la tele clavada? Usted no tiene en el soporte. En el soporte. Ahí está clavada o no. El soporte es Da Vinci, vea. Claro. Una cosa es clavada y otra parada. Yo la tengo parada. Aquí en FB Radio la tenemos clavada a la tele. Claro, exacto. Este soporte Da Vinci, vea. Bien. Eso se puede colgar. Me acuerdo de la rubia churona y colgada. La chica fuego, por favor. El mejor comercial de la historia de la televisión. Claro. El mejor comercial de la historia de la televisión. ¿Quién no se acuerda? ¿Quién es? ¿Exnovia de un amigo? No, no. Por supuesto. Oye, yo decía, qué gran soporte ese. La verdad es cierto lo que dice Chibi. Debe ser de los mejores comerciales de la televisión. Sí, sí, sí. Claro. Te mostraba todo con una sola colgada. Si no viste los soportes Da Vinci, no tuviste infancia. Es que vea una cosa que todavía hay. Uno dice, a ver, compra la televisión. Nueva, grandota, para ver el mundial, por ejemplo. Y lo primero que piensa es en soportes. Claro. ¿Y qué se le viene a la mente? Claro. La man ahí haciéndose la mortal. Sí, exacto. Dándose unos carpados ahí. Subiendo las piernas, queriendo hacerla mortal ahí colgada. Tremendo. La caída del gato quería hacer. Claro. Esto por ejemplo, una foto imitándola. Tremendo. Tremendo. Poco a pocos comerciales tan gráficos como es. Sí. Te vendían el soporte porque te lo vendían. Ya terminaba el soporte Da Vinci y comenzaba, vea, y comenzaba el profesor Richard. La noche previa. Oiga, pero le estaba, le estaba imitando a usted a la chica fuego. Claro. Eso fue la noche previa a la inauguración del mundial. Comercials. Los soportes. Claro. Cómo no. Eso está bien. Eso está bien. Entonces, claro, cuando uno tiene la televisión parada, no clavada, se puede caer. Mi televisión está solo con unos. Mi televisión tiene ahí unas cosas. Sobre un mueble. Sobre un mueble, claro. Ahí sí me da miedo porque un buen sacudón, ahí se puede caer. Oiga, nos describe nuestro amigo Santiago Salas. ¿Qué dice? Dice, hola amigos de FB, buena noche. Por favor, entren siempre calentando y estirando a jugar. Disculpen la foto, pero el domingo pasado me desgarré el gemelo externo. No le paré mucha bola. Volví al gym en tres días y se me complicó. Tremendo hematoma. Upa. Hay que calentar siempre, no hay nada que hacer. Duele mucho el caminar o manejar un abrazo. A ver. Upa. No. Tiene que tener cuidado. Esa es rehabilitación de uno. Dos veces sin estar en las canchas. Hay que dar un tiempo fuera. Es que no le mandan la primera semana de pastillas y tanta cosa. Y de luego, rehabilitación. Es eso. Lo que dice el amigo es la pura verdad. Pura verdad. Hay que calentar. Yo no sé si usted es caliente. Hay personas que dicen, voy a ir despacio hasta que me caliente en medio partido. No, no, yo siempre caliento. Siempre lo hago, caliento, estiro. Claro, es súper importante. Estirar es súper importante. Lo que sí es un error es no después, porque después también hay que estirar. Claro. Pero eso sí ya me da pereza. El post partido, claro. Eso me da pereza. Tremendo. Y no lo hace. No, no lo hace. Dice Daniel Andrade. Ahí se puede lesionar igual. Dice Daniel Andrade. Depende para qué lo lleven a Liga a Casares. Dice. A ver, ah, bueno. A jugar, pues. Claro. Viene a jugar. Claro, pues. Están armando un equipo importante. Por cierto, Daniel Andrade nos ofreció el día viernes venir con unas picaditas, con un vinito a FB Deportes de la mañana y no vino. El viernes anterior. Dijo, ya estoy acá en el centro comercial, en este supermercado gigantesco. Ah, nos engañó, no creo. Y no cayó. Y no llegó nunca. Le podríamos recibir el próximo viernes a esta hora. Si me parece broma, está bienvenido, señor Daniel Andrade. Un abrazo. Y por cierto, ya me voy a poner en contacto con el señor Andrade interno, que tengo que dialogar un tema, un tema importante. El doctor Muriel nos describe, saludos al doctor Muriel. Buenas noches, Chipi. El Barcelona sería como el Shanghái Fútbol Club. Quinientos millones de hinchas, pero ni un título fuera de su país. Vea, por ejemplo. Ay, ay, ay. Eso estaba. Ay, ahí está. Ay, sí. Pero vean, los hinchas de Barcelona les veo frescos. Sí, no. Más bien, a los de Melec les veo alborotados. Y se alborotan ellos con alguna frecuencia. Cuando el partido Liga Barcelona, no sé. La mayor cantidad de hinchas que llevan a los estados. A Dios de lo que yo vi en. Hay algunas cosas que les va angustiando. Claro. A mí de qué pasa. Por ejemplo, que hayan más boletos vendidos de parte de Liga y de Barcelona que de Melec. Y ponle, o sea, esas cosas van. Eso suele preocupar. Eso va preocupando. Claro, claro. Porque si ellos estuvieran acostumbrados durante mucho tiempo a ser quizás del segundo equipo más popular del Ecuador, me parece a mí que desde hace 10 años Liga ha ido superando un poco ese. Por el simple hecho de que Liga es el número uno en la ciudad más importante del país, la que más población tiene. La que más población tiene. Claro, la que más población tiene. Claro. Sí, totalmente. Así que sí, nomás. De todas maneras, no tienen por dónde. Eso nomás. ¿Con qué once saltaría Liga a la cancha un día como hoy? Si hoy salta a la cancha Liga Deportiva Universitaria y yo fuese Luis Ubelía al líneo de la siguiente manera. A ver, cuente, cuente. En el arco, Alexander Domínguez. Muy bien. Ya. En defensa, el Choclo Quintero por derecha. Ya. En el centro de la saga, Ricardo Adey y Facundo Rodríguez. Por izquierda, Leo Quiñones. En la mitad de la cancha, Mauricio, a ver, Jefferson Valverde. Primero, Jefferson Valverde, Oscar Zambrano y Mauricio Martínez. Ah, mire usted ya. En la delantera, Renato por derecha. Por izquierda, Alexander Alvarado. Y en punta, Paolo, Paolo, Paolo. Paolo. Vea. Esa sería mi formación. A mí también me gusta esa formación. Esa sería mi formación. Se quedan afuera. ¿Qué jugadores importantes? Julio, Piovi. Jugadores que regularmente, ¿no? Piovi, Julio. Sobre todo esos dos, ya el team. La idea de ponerlos a Zambrano, Valverde y Martínez es de Fernando Bale. Y me parece que es una buena idea. Sí, es interesante. Porque ponerlo a Mauricio Martínez en una tarea un poco más ofensiva, distribuyendo más pelota y no tan vinculado al tema de la marca. Preguntas. Que eso quede para Zambrano y para Valverde y que Martínez distribuya pelota. Y me parece que tiene sentido porque Martínez se proyecta mucho en ofensiva y responde bien. Por ahí, si se hace lo de Casares, se pone en buena forma, ¿qué pasaría? Y se complica un poco esa parte. Leí hoy una noticia que ya la vamos a contrastar con los dirigentes de liga, que habrían posibilidades de la MLS y de Estados Unidos para Sebastián González en agosto. Entonces, claro, si sale Sebastián González, hay que dar mayor espacio para otros jugadores. Y además es un tema económico, un rédito económico importante para Liga Deportiva Universitaria de un chico que tiene un importante sentido de pertenencia con Liga. Hace un par de semanas vi una fotografía del amigo del señor Pontón Puebla que publicaba que Sebas González estaba hace tres, cuatro años cantando en la general como un hincha más de Liga. Es muy hincha. Es un chico que es muy hincha de Liga, Sebas González. Me gustaría que se quede un poco más. Y su familia igual. Sí, sería bueno, pero mire usted que los negocios son así y podría ser la posibilidad para que Sebas González vaya al fútbol del exterior. Así que vea, así puede formar Liga. ¿Qué dicen ustedes? A mí me gusta. A mí me gusta. Me parece que Ibarra todavía puede dar más en Liga. Tiene que estar más con Atado, Renato Ibarra. Tiene más para dar. Esperemos que se termine de enchufar. Tiene partidazos, ¿verdad? Por si acaso. Sí, sí. Tiene a veces partidazos. Es un gran jugador. Pero a veces como que no es muy... Yo creo que los mejores años de Renato pasaron. Sí. Creo que pasaron los mejores años de Renato. Pero claro. Pero de todos modos creo que puede ser difícil. Lo que esperas es un poco más de parte de Renato. Bueno, vea, tengo... Vamos, vea, 19.30. Lunes y ya tengo menester más tarde. Sé que me lo tengo que hacer. Dios mío. Ya tengo menestra, pensé que iba a decir. Sí, está fuerte sus declaraciones. Están temprano en la semana y ya está pensando en eso. Ya está en esas. Se presentó el logo oficial de la Copa América de Estados Unidos 2024. Nos manda Sebastián Zay. Está muy bonito. El logo de la Copa América de Estados Unidos. Oiga, me gusta. Será el próximo año en Estados Unidos. Ayer coronó México en la Copa Oro ganándole a Panamá un partido bravo, disputado. Panamá creo que mereció mejor suerte en el segundo tiempo, pero México encontró el gol por intermedio del Bebote, señor Barriga. El Bebote. El Bebote, Santiago Jiménez. Es el delantero del futuro de México que brilla en el Feyenoord de Holanda. Es como es. El Bebote. Vea, de contra, de contra. Ahora, el Bebote quebró la cintura del zaguero panameño, se fue solito y venció al portero. Bien. En humano a mano. Buen partido de Ismael Díaz, el jugador de Católica en Panamá. Buen partido, buena final. Y de Fajardo que jugaba en 9 de octubre, ¿no? Bien, los conocidos de nuestro medio que jugaron en la selección de Panamá. Así nomás en la Copa Oro. Bien, buena información. Quinta Copa Oro para el Memo Ochoa, que sigue tapando, no hay quien más tape en México. El Memo. Pero sigue siendo muy bueno, ¿no? Es un gran carter. Nos despedimos ahora sí. Ha sido un susto verles este lunes. Nos vamos. Hasta el jueves. Sí, un verdadero placer. Ya saben, ya les contamos todo cómo va a estar mañana y el miércoles. Exacto. Vean, puro fútbol. Al menos el miércoles hay fútbol todo el día. Ya saben que tiene que quedarse entonces de la señal de FB Radio con nosotros hasta el día jueves. Un fuerte abrazo y llegamos gracias a... Nos vamos recordándoles que visiten el Tacanrol. Tacanrol. Inspirados en México, hechos en Ecuador, ya saben que el Tacanrol es espectacular. República, El Salvador y Suecia. Diego del Magri Wimper y allá en el Valle de los Chidos, Diagonal del Cross. Ahí está el Tacanrol. Este fin de semana sé parte del Vitara Season en el Suzuki Store y obtén beneficios exclusivos. Encuentra tu nuevo Suzuki Vitara desde 24,990 y págalo desde agosto. Además, recibe asistencia vial gratis por un año. Te esperamos en el Vitara Season en todos los Suzuki Stores. Suzuki The Next Level. Ya sabes que tienes que visitar la Tintorería en la Chiris N4228 y Marsella, sentido sur-norte. Media cuadra antes de llegar a la Tomás de Berlanga. Y si no quieres salir de tu casa, tranquilo. Dama al 6011689 y la Tintorería llega. No te cobran absolutamente nada de servicio a domicilio. Solamente en la Tintorería. Tintorería. Nos vamos. Así es, gracias Chip y Cris, Artur. Un abrazo para todos. Nosotros nos encontramos el jueves, pero los invitamos a seguir el fútbol por FB Radio. Un abrazo para todos. Sigan en Sintonía de FB Radio que ven en el Deyaboo. Chau. Esto fue Parece Broma. Gracias por estar con nosotros. Parece Broma. Los temas serios del día tratados con un estilo propio y ameno. Parece Broma, pero es en serio. Nos reencontramos en nuestra próxima edición para disfrutar juntos de Grandes Mojitos.